Ministerio de Salud, lo propio. Vamos a continuación a conocer el informe. Se conmemora en el mundo el Día Internacional del Condón para promover el uso correcto y responsable del preservativo y prevenir el VIH, así como otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Al respecto, el médico del Hospital Regional de Cusco, Enrique Arana, explicó que con este tipo de campañas incentivan a la ciudadanía a tener una sexualidad responsable y reducir la alta tasa de riesgo que hay en la región y país. Como estrategia del Hospital Regional hemos salido celebrando el Día Internacional del Condón, ya que ese es un insumo valioso para nosotros para prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual y a la vez embarazos no deseados. Nosotros, la finalidad de lo que hemos salido es justamente eso, dotar de alguna u otra forma de este insumo a la población y sensibilizar que el uso correcto del preservativo puede de alguna u otra forma evitar muchas enfermedades de transmisión sexual. Sí, justamente ya que es una fecha del 14 que probablemente al menos los jóvenes pues tengan una actividad sexual y eso es lo que nosotros es que queremos de alguna u otra forma sensibilizar. Si lo van a tener, que lo hagan de forma responsable. ¿Cuán importante es el uso del preservativo no solo para proteger estas enfermedades, sino tener como presidencia de embarazos? Sí, nosotros pues siempre lo tenemos al preservativo como un aliado, sobre todo en el área de lo que son infectología, ya que este pues va de alguna u otra forma a controlar la alta tasa de incidencia que estamos teniendo en VIH, hepatitis, sífilis, y a la vez también el incremento de embarazos no deseados, sobre todo en la población joven y adolescente. Las cifras de las ETS y el VIH son alarmantes en los últimos años. Por ejemplo, en la región de Cusco se tienen más de 1.500 pacientes diagnosticados con VIH, los mismos que reciben tratamiento. Sin embargo, los estudios establecen que por cada paciente diagnosticado probablemente haya tres o cuatro sin diagnosticar. A nivel mundial las estadísticas son alarmantes, a pesar de que sabemos cómo se previene, cómo se diagnostica, cómo se trata, pero siguen incrementos, sobre todo lo que es sífilis y ahora pues el VIH, ¿no? ¿Aquí en la región? Aquí en la región pues ya tenemos más de 1.500 pacientes diagnosticados en tratamiento, pero los estudios nos dicen que por cada un paciente diagnosticado probablemente haya unos tres o cuatro sin diagnosticar, ¿no? Y eso también llamamos a la reflexión, que puedan acercarse al hospital, hacerse un tamizaje que es completamente gratuito, rápido y confidencial. Ahora, ¿las edades en las que fluctúa? Los casos que hemos estado teniendo de los VIH son pues en población joven y adolescente y justamente ese es nuestro objetivo, la población objetiva para nosotros de alguna u otra forma intervenirnos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué provincias hay mayor incidencia? Las provincias hay en todas, ¿no? Tenemos desde Sikuani o Congate, es decir, en todos sitios. Si bien es cierto que el hospital de alguna u otra forma trata a la mayoría de ellos, pero tenemos nosotros pues puntos donde se dan tratamiento, en Sikuani, Quillabamba, que son también pues zonas altamente endémicas de enfermedades de transmisión sexual. Al aumento de casos en población joven y adolescente, obedece a que mantienen relaciones sexuales sin preservativo, por lo que el área de estrategia de estenosocomio recordó que ellos brindan consejería para proporcionar de manera gratuita los preservativos y así tener una responsabilidad sexual. Como estrategia tenemos definitivamente los insumos necesarios para realizar todas las actividades ya planteadas desde el inicio de año y en ese aspecto sí pues nos dotan los insumos necesarios. Nosotros atendemos todos los días de 7 a 12 en el hospital regional. La atención, como les digo, es completamente gratuita, confidencial. Damos consejería, tomamos las pruebas rápidas para detectar algunas enfermedades de transmisión sexual y a la vez dotamos de preservativos, ¿no? La población mayor de 14 años lo hacemos sin ningún consentimiento. Los menores sí deberían tener consentimiento de los padres. ¿Cuál es la recomendación que ustedes brindan? La recomendación siempre es pues la sexualidad responsable en caso de que se pueda pues el uso preservativo, el uso correcto del preservativo, el diagnóstico precoz y si tenemos el diagnóstico, el tratamiento oportuno en caso de que se tenga casos positivos, ¿no? La distribución gratuita de preservativos también es importante. Sí, siempre con la consejería que nosotros damos en la estrategia, dotamos también de insumos. Declaraciones del médico Enrique Arana, especialista también en este tema del hospital regional. Entonces, a tomar en cuenta todas estas recomendaciones, no queremos lamentar más adelante embarazos no deseados. Así que esta es la mejor forma de prevenir esta situación. No solamente embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Son las siete con cincuenta minutos.